Una de las experiencias más simpáticas que me sucedió en Marrakech fue cuando paseando por las calles de la ciudad, concretamente dentro del Zoco, uno de los comerciantes me ofreció poder tocar a un pequeño camaleón. De primeras me lo puso en la mano y con las patitas se me agarraba entre los dedos y la verdad es que era una experiencia un tanto extraña, ¿no? Pero también muy gratificante porque era una sensación como de seguridad del animal, de agarrarse pensando que yo podía ser una especie de palo. ¿Esto es de verdad? ¿Puedo tocarlo? ¡Ay! ¡Qué sensación! Pasa extraña, se está moviendo. ¿Dónde está la mano? ¿En mi mano? ¡Venga! ¡Ay! Es una sensación un poco extraña. Es como un hombre que come el cuscús, está allí en bailar y todo. ¡Ay! Tiene cinco deditos pero divididos en dos. ¡Ay! Tiene seis deditos pero divididos en dos. Gracias.